Deposítalo sobre el sillón, con mucho cuidado. Voy a andar, Tristan, que no es necesario. No moverás ni un solo músculo hasta que no te reconozca la doctora. ¿Pero cómo caíste por la escalera? Un tropiezo bajando a las cocinas. Estáis haciendo una montaña de un grano de harina. Oímos un tremendo batacazo. Tristan, no hay que preocuparse. O simplemente el ruido de un traspi al perder el equilibrio, pero pude sujetarme el pasamanos. Sí caí, pero ella sin fuerza para hacerme mal. Voy a revisar los escalones. No quiero más disgustos. ¿Estás segura de que no te has hecho daño? ¿Que no? Venga, vamos a probarlo. Vamos. Intenta levantarte tú sola. ¿Te duele? Si se hubiera roto algo, hubiera arrabiado mucho más. Con un mandaje será suficiente. Te lo haré de inmediato. ¿Pero que no pasa nada? Pepa, hazle caso. Vamos, siéntate. Inestre, mi maletín, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!